Noticiero El Vigilante Noticia de última hora, se produce un accidente donde se ve involucrado un motorista. A continuación, nuestro corresponsal Carlos Pérez nos amplía la información. En la avenida Centroamérica y 22 calles, Zona 1, se originó un accidente de tránsito entre un bus Pullman y la motocicleta Placas M595HSK. Bomberos voluntarios de la estación verificaron signos vitales al motorista con resultados negativos e informaron a las autoridades. El área ha sido acordonado por la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para iniciar las diligencias respectivas. Gracias por ver el video.